Buenas tardes, tenemos el honor de tener un invitado de la Internacional, uno de los principales exponentes de la arquitectura portuguesa contemporánea, en el marco del prestigiado Congreso Mextrópolis, que está por iniciar actividades en los próximos días. Para ello, le pediré a nuestro director de la Internacional Mazzari, le dé la bienvenida, por favor, al arquitecto Chihuahua. Luis Carrillo, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto que ya estoy casi lleno, que ya está totalmente porque el día de hoy, la compañera acompaña, yo hago Luis Carrillo da Gracia, y si yo les dijera la cantidad de nominaciones al premio Miguel Banca Roja tiene, no debería haber sido así. En esta escuela tenemos un, no me creo que lo demás que va a haber, en un momento renal, pero lo que yo les quiero decir es, siempre que hablamos del arquitecto, hablamos de la relación entre arquitectura y ciudad. Y sin embargo, cuando estamos en la realidad, nos damos cuenta que algunos de estas conceptualizaciones teóricas, en la realidad, no se llevan a cabo. O nos damos cuenta también que podemos conceptualizar, pero no llevamos a cabo estas ideas. Y en el caso de Joao Luis, creo que lo más importante es que has desarrollado todo este trabajo y que además tiene un impacto en el Boa particularmente, que habla de la importancia que tiene la formación de arquitectos con este perfil. Aquí nos debatimos entre si el perfil es el perfil del arquitecto que debe diseñar y construir, o el perfil es aquel que debe sólo responder a todos estos temas sociales. Y en realidad, la arquitectura, al hablar de arquitectura y ciudad, mezclan estas dos realidades. Y por eso me parece tan importante que presencia el diario de hoy. Yo quisiera decirles también que, como parte de Néstor Pólico, nosotros participamos todos los años y siempre seleccionamos a alguien que pensamos que sería el idóneo para venir a la facultad. Y nosotros que seleccionamos así en realidad es cosa. Dijimos, no, quien realmente queremos que vayan a la facultad, porque no todos los años van a estar en nuestro público. Lo que sí es que yo creo que el domingo, que ya me ha llegado, ¿no? Eso yo creo que es abierto, ¿no? Sí, porque el domingo se va, además de lo que vamos a ver hoy, el domingo se presenta en el Centro Cultural Rule. Entonces, si me ubican a estar junto a la lápima, exactamente. Se va a presentar la exposición también. Entonces, esto cerraría lo que vamos a tener el día de hoy para aquellos que no van a participar en Néstor Pólico, pero que podrían, que estamos hoy aquí por eso, yo hago. Y la otra cuestión es que podamos estar en el domingo en la exposición. Yo te doy la bienvenida a las facultades, de verdad es un honor para nosotros que estés aquí, y también es importante, tenemos alumnos que van de intercambio a Portugal, pero a veces Portugal, visto desde este lado del Atlántico, pues durante mucho tiempo creo que un país y Lisboa, una ciudad como escondida, como que estaba oculta detrás de todo el escrito y sobre todo toda la difusión que se ha hecho en España. Entonces nosotros pues hemos venido a descubrir, pues este, a través de esta arquitectura tenemos estupendos ejemplos, pero como que ha sido un descubrimiento, no es, estamos más cerca generalmente de todo la ventajón. Entonces, México sí es un descubrimiento el poder hablar de una ciudad como Lisboa y el poder hablar de una ciudad. Es un honor que viene aquí, bienvenido a la gente. Bueno, como bien lo menciona el maestro Masari, Joao tiene una agenda apretadísima en estos días en México. El evento de hoy será una conferencia, 40 minutos aproximadamente, una hora, y después tendremos un conversatorio. Les pediría el favor si tienen alguna pregunta que hacer del arquitecto después de la conferencia, por ahí van a pasar las personas por las preguntas para poder iniciar el diálogo. Y desde luego reiterar la invitación a la exposición que cura Marta Sejera, que viene directamente de Portugal con Joao, es la curadora de esta exposición que se inaugura el domingo a la una de la tarde en el Centro Cultural de la Universidad. Entonces, son tres actividades en realidad que acompañan al arquitecto, del cual me voy a permitir leer una semblanza. Joao Luis Cabello de Grasas es arquitecto graduado de la Escuela Superior de Bellas Artes de Lisboa en 1977, año en que inició su actividad profesional. Dio clases en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Técnica de Lisboa entre 1977 y 1992. Fue profesor en la Universidad Autónoma de Lisboa desde 2001 y hasta el año 2010 en la Universidad de Ébora hasta el 2005. Dirigió el Departamento de Arquitectura en ambas instituciones hasta el 2010. Ha sido profesor invitado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Nevada en 2017 y 2010. Ha dictado conferencias y seminarios en varias universidades e instituciones internacionales. Los premios otorgados a Joao Luis Cabello de Grasas incluyen el título de Caballero de las Artes y de las Letras por la República Francesa en 2010, el premio PESOA en el año 2008, el premio Luzboa Raider en 2004 en la primera binaria internacional de Art Life de Lisboa, la orden del mérito de la República Portuguesa en el año 1999, el premio Asociación Internacional de Críticos de Arte en 1992. Fue distinguido con el premio Piranesi de Roma en el año 2010 por el Museo Arqueológico de Castelo de San Jorge, el premio FAC en 1999 y el premio Balmort en 1998 por el Pabellón de los Mares en la exposición de Lisboa de 1998. Recibió el premio CECIL en 1994 por la Escuela de Medios de Comunicación del Instituto Politécnico de Lisboa y la nominación para el premio de Arquitectura Europea que mencionaba el maestro Mazari Miespa de Arror en los años 1990, 1992, 1994, 2009, 2010 y 2011. Este último año por el puente peatonal sobre el arroyo Carpinteira y el Museo Arqueológico de Castelo de San Jorge. Bueno, muchas gracias por las palabras que han dirigido y por la invitación. Antes de empezar, quería decirles que la primera vez que he venido a la Edad de México ha sido más o menos hace unos 28 años. Y me gustó muchísimo. Después lo vi otra vez y ahora estoy muy feliz de estar aquí y de poder visitar otras obras y conocer otras personas y estar aquí con todos vosotros. A mí me gusta mucho responder a las cuestiones, discutir. A mí me gusta discutir a las cuestiones, tal vez sobre todo la vida. Me gustaría que se preparasen para ponerme las cuestiones al final, porque lo que les voy a decir es lo que sé. Y lo que me van a preguntar son cosas que para mí revelan lo que han visto en esto que voy a intentar escuchar. Primero voy a hablar de la ciudad de Lisboa, que es un poco introducción a la exposición que está ahora para abrirse domingo en Alguna. Es una exposición que ha empezado en Lisboa, en el centro cultural de Belén, en 2015, y que después nos ha pedido para muchos sitios, y ha abierto ya mucho, creo que ha tenido unas diez diferentes exposiciones en sitios diferentes del mundo. Voy a empezar con una imagen que me dio un poco avergonzada. Porque aquí, Luis Tubigan, de mi colaborador, no ha quitado la última conferencia, que es Brasil en Tubigan, que debería estar Ciudad de México. La conferencia es diferente, pero esta carta es la misma. Ah, apagado. ¿Puedo moverla? Esta imagen es de una película de Dick Reynolds, que se llama Pina, sobre la danza de Pina Bausch, que me gusta muchísimo. Pero me interesa esta imagen porque ellos están sobre una línea de cresta. Y esta línea de cresta y su oposición, que es la línea de vale, la línea donde corre el agua, es el punto de partida para esta presentación. Aquí tenemos un río, más para allá, y de aquel lado. A mí me gusta estar así para ver las personas. Bien. Este es un río del sur de Portugal. Es una fotografía hecha por un fotógrafo artístico que hace, un alumno mío, que me gustan mucho sus fotografías. Ustedes tienen siempre una idea, un poco de geografía o de territorio, como se ve aquí. Y después, digamos, el contrario, que es una línea de cresta. Y esto como punto de partida para mi explicación e interpretación de cómo voy a referir mi interpretación de la ciudad de México. Aquí se ve un camino de línea de cresta. Esta es una fotografía de Sebastián Salgado y, al contrario de lo que se pueda pensar, tiene, como se ve, una continuidad increíble y se se evitan puntos más altos. Es la manera más fácil de percorrer un territorio cualquiera, con vista sobre los valles, con la máxima posibilidad de visibilidad y de seguridad y de seguridad, debido a viajes, guerras, cajas, y todo esto. Cuando se viaja en avión, a una altitud más baja, se ve en todo el mundo, y ya he hecho muchas fotografías, estas líneas de cresta y todo el mundo que están desmarcadas con caminos que se continúan a utilizar hasta hoy. Entonces, esta es la isla de Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Es un trabajo de Mary Bees, que ha pintado de blanco la Broadway. Esto es un trabajo más o menos artístico, pero nos interesa porque la Broadway, que es una de las vías más antiguas de Manhattan, es casi siempre la línea de cresta. Se percorre, se ve en las calles que bajan hasta el agua y prácticamente siempre, tiene un punto aquí de emergencia con la Broadway Street. Y esto es curioso porque siempre sigue ese principio de tener la máxima visibilidad y así se ha constituido una especie de herancia, una fantasía parecería, dentro de estas vías que están tan geométricas y que nos gustan tanto. Pero esta es la precedente. Y todos nosotros nos podemos recordar, si se visita Nueva York, de estos puntos de encuentro entre la Broadway y estas grillas, que son los puntos más intensos y con muchas veces la arquitectura más interesante. Por ejemplo, el Flat Island, este edificio triangular muy estrecho y muy velho. Y todos nos recordamos de puntos urbanos muy intensos en este punto. Esto para evidenciar la importancia de la geografía, de la fotografía en la arquitectura y en las ciudades, en el modo como se construye el paisaje, el territorio y las ciudades. Aquí tenemos un punto remarcado, que es el cruce de las tres vacías hidrográficas del río Tejo, en la península ibérica, del río Boniana, que hemos ya visto en la fotografía, y del río Sala. Estas tres vacías hidrográficas se separan por las líneas de Cresta, que se cruzan en una pequeña ciudad muy próxima de Évora. Y de ahí se imagina la importancia de Évora desde la prehistoria, que estos espacios de los estuarios eran verdaderamente espacios paradisíacos, como lo describen los arqueólogos. Y esto dominaba toda esta zona con una importancia enorme. Aquí está Lisboa, que después tiene relaciones con todo el mundo, pero en este espacio es una posición dominante geográficamente. Y esta otra, en el norte, que es una otra ciudad, que ahora no es tan importante, se llama Guarta, pero que en la historia tenía también una posición dominante. Este plan es un plan de Saverio Curatori, que ha diseñado un arquitecto italiano, que no ha hecho buena arquitectura, un arquitecto del tempo del fascismo, pero que ha hecho unas reflexiones e investigaciones sobre el territorio en las diversas épocas. Este es un ejemplo en que se puede ver esta red de caminos como la que se puede percorrer toda la Europa y casi siempre por líneas, en este caso no totalmente, pero muchos otros por las líneas de Cresta, que son los caminos más sencillos y más prácticos e interesantes. Esta es una foto de una maqueta que está en la exposición, que es la topografía de la ciudad de Lisboa limitada por este grande vale, por este otro más pequeño, y este aquí, de este lado, que se llama Alcántara, y después se ve el centro de la ciudad, lo que llamamos más propiamente la ciudad de Lisboa, está muy nerviosa la imagen. Y esta estructura, que yo habitualmente digo que es casi barroca porque tiene toda esta ondulación, es lo que en cierta medida caracteriza la arquitectura y la construcción en el tiempo de la ciudad de Lisboa. Tenemos aquí el Castillo de San Jorge y los dos vales principales, este Avenida de Liberdad, este Almirante Reyes, que son, y en el medio queda una colina muy interesante, la ciudad primero se desarrolló de este lado y más tarde de este lado, que tiene también edificios y situaciones urbanas muy interesantes. Hemos hecho un estudio, un estudio más o menos abstrato, de donde están las líneas de vale, más o menos geométrico, y las líneas de cresta de la ciudad, aquí al Castillo y los dos vales principales. Y después hemos hecho correspondientes con los mismos colores, el azul y el rojo, las estructuras urbanas que persisten hasta hoy, vamos a ver un poco en plantas antiguas cómo se han construido, que creaban el acceso entre, digamos, las áreas de cultivo y las áreas más agrícolas del interior, y esta zona central de la ciudad, que ha sido empezada con el puerto y con estas posibilidades de centralidad que le daban el río y el mar. Y estos sistemas, esta es la Baixa Bombadina y los vales y después las líneas más altas, son, persisten hasta hoy y marcan la ciudad porque han creado como un sistema inicial de espacios públicos que entre ellos sería posible la propiedad privada entre estos espacios y es lo que ha ocurrido, pero jamás privatizando los espacios de pasado, de esta vía urbana. Aquí están algunos edificios y aquí toda la sobreposición de las diversas grillas que vamos un poco a descodificar, pero se comprende que hay operaciones de expansión dentro siempre de estas unidades cadastrales que se forman entre las líneas distorsionadas de acceso y de pasaje del agua que derivan de la topografía. Esta maqueta es la que está desde Domingos Costa en el Rulles, es una maqueta enorme que en su versión original tiene 8 metros y 4,5 metros, y que tiene el relevo de la topografía de la ciudad y después tienen mis intervenciones, algunas construidas, otras no, de concursos, unas de urbanística como esta y otras un poco más, casi teóricas, pero que se van a poder ver en esta maqueta. Este plan me gusta mucho, de 1780, un poco después del terremoto que ha arruinado totalmente esta zona más baja de la ciudad. y en amarillo está la reconstrucción, que se ha empezado en el año de 1755, y después, y esto es una cosa maravillosa que todos se van a poder gustar, y después se ve aquí como las propiedades han dado origen a áreas ya construidas y que hacen parte de la ciudad, pero siempre dentro de esas líneas de estructura y que hemos ya visto que corresponden a la fotografía de las líneas de agua que después son absorvidas por la ciudad, y las líneas de cresta que son los recursos más antiguos y más importantes. Esta planta también me gusta muchísimo, que tiene, se cierran los ojos, se ve casi solo la topografía, la forma del territorio, y la ciudad aparece como si fuera efímera y pudiera cambiar de forma, esto tal vez sobre el impacto del terremoto que no había sido hace tantos años, y en que las personas pensaban que todo esto podría cambiar la forma de la ciudad. Y esta relación entre la forma del territorio y la historia, que a mí me gusta muchísimo, aquí se ve los últimos desarrollos de la ciudad dentro de los límites que hemos visto en la maqueta. siempre con estas grillas dentro de áreas unitarias que se pueden desarrollar. Este es el primer proyecto que les voy a mostrar, que se ha inaugurado en 2018. Después me pueden preguntar por la relación entre esta interpretación de la ciudad y los diferentes proyectos, y voy a tener dificultad en responderlos, pero voy a intentar. Esta es la área de intervención del concurso con esta doca del medio, es una zona de expansión del puerto de Lisboa, que es muy plana, tiene un muro bellísimo de piedra, que percorre 17 kilómetros. Y cuando empecé el concurso pensé que la ciudad, que tiene como un anfiteatro que mira al río, que es el estuario, que es una área enorme de agua, sería interesante que el proyecto de la terminal de cruceiros crease como un diálogo con este anfiteatro natural y le respondesse en cierta medida. Esta fotografía nos ha dado para hacer un fotomontaje de las propuestas. Aquí se ve como la ciudad es tan bonita en esta área y cree como este anfiteatro, y también que tenemos esta área enorme que se llama el Mar de la Paja, porque queda dorado al nacer del sol y al ponerlo. Y es una área enorme que un arqueólogo que me gusta mucho, dice que es el nuestro pequeño Mediterráneo. Y aquí se sofre la imagen de la terminal. La primera idea ha sido de crear un parque verde urbano al loco del río y de dejar enmarcada la estructura construida de la doca. Ya la habían aterrado, pero hemos revertido ese proceso. Y después, al lado del agua y de estos navíos de cruceiros, que son mucho más grandes que este que está aquí representado, y son ellos que hacen el diálogo principal con la ciudad antigua con una escala muy pequeña. Y entre los árboles pensamos que teníamos una cierta libertad después de ancrar el edificio en esta doca, en esta forma rectangular, que funcionaba como la definición como de un campo en sentido artístico. Y pensamos en un espacio público porque la ciudad es talmente dense en esta área que tendría que respirar y también las complicaciones de tráfico que se van a generar con la existencia de este terminal con millares de pasajeros. Sería un poco la contrapartida a la ciudad, por un lado este parque urbano, que ahora tiene ya los árboles pero pequeñitos sin opas, y también la posibilidad, que ahora ya es posible, de subir y disfrutar la vista a partir de este mirador hasta el río y a la ciudad. Aquí se ve un poco la organización del edificio con el parqueamiento por debajo y los niveles como si fuera un pequeño aeropuerto, la funcionalidad no es particularmente interesante y el proyecto ha sido siempre pensado a partir del concepto de construir la ciudad. Construir una terminal con todos los detalles que el programa nos pedía, pero sobretudo hacerlo en relación con la ciudad. Al lado está una otra intervención que voy a hablar, que es un otro concurso dos años más tarde, para una plaza donde está la Fundación Saramago y también después estoy ahora a hacer la organización de todo este espacio que también estaba en este concurso de Campos de Escuela. Aquí se ve un poco un parqueamiento semi-enterrado y por encima un espacio de traza que es muy, muy grande, digamos, y que me ha hecho responsable por todo este espacio, que es una responsabilidad enorme, con medios que nos parecen siempre a pocos. Aquí se puede ver la forma retangular de la boca y el edificio, con una pasarela que después lleva y trae los pasarelos de los navíos de este centro. Y en continuidad con esta parte, después se desarrolla la otra área que después se desarrolla. Nosotros siempre estamos a hacer nuevas maquetas para poner a prueba lo que hemos pensado que sería interesante. Este es el edificio ya construido. A mí me gusta mucho, aquí se ve que los árboles de vista ya, pero no están crecidos, digamos. Me gusta mucho siempre esta relación con esta área portuaria y después con la ciudad antigua. Y este era el diálogo que querían establecer y proponer y este punto de vista sobre el escuadro. Por aquí se entra el ensayo de los navíos de cruceros y después esto sirve también para espetáculos y acontecimientos que se organizan en toda esta área más o menos pública. Este ormingón crea una relación muy próxima con la piedra calcárea que construye la ciudad de Lisboa. Queda aquí este estanque con agua del río, es un estanque de mareas y aquí se ve que se ha conservado este muro y dentro de este rectángulo se ha construido la terminal y también el parqueamiento y este estanque. Como les voy a explicar, este ormingón ha sido construido con corcho, porque al final del proyecto los ingenieros me decían que tendríamos que hacer una fachada, unos alzados más ligeros que lo que había previsto. Y experimenté y llegamos a esta posibilidad de construir con un ormingón estructural pero mucho más ligero con la adición de corcho. Este es el sistema laboratorio de experimentar hasta llegar a una solución que ahora espero poder utilizar muchas veces. Este es el aspecto cuando hemos empezado con diversos tipos de acabados. El toque es mucho más vacío que los ingenieros porque tiene esta adición de corcho. Los espacios interiores son muy sencillos y tendrán una funcionalidad muy variable. Por encima tenemos esta iluminación de la sala. Por encima tenemos esta iluminación de la sala. Y este es el espacio más o menos como un anfiteatro que cuando se mira parece casi una situación natural. Creo que es muy utilizable y permite estas vistas sobre la ciudad. La terminal está construida como si fuera de dentro para afuera para nos permitir que la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. Y ver de otra manera la trusts y la ciudad. esta es una otra intervención un otro concurso dos años después que también se ha inaugurado el año pasado para esta área toda que estaba muy desorganizada y también incluye que estamos ahora a hacer este espacio alrededor de esta Doca de la Marina esto estaba muy en una grande confusión y aquí está la casa José Saramago que en la propuesta hemos dado un cierto destaque y se ve aquí este triángulo que era una pequeña manzana triangular que ha sido devolvida y este espacio que más o menos siempre ha estado abierto esta imagen me gusta mucho es del siglo XVI y aquí se ven los muros de la ciudad y se puede imaginar cómo funcionaba este espacio con férias y mercadores de una gran intensidad y aquí los pequeños barcos porque los grandes estaban del otro lado al lado del Palacio Real este es el primer dibujo para el concurso que he hecho con una idea de crear un espacio abierto en frente de la casa Saramago y también de defender un poco este espacio del tráfico que pasa en el entorno bastante intenso y de diferenciar este triángulo con plantaciones de un carácter diverso de estos otros este está más grande este está con terrazas de los restaurantes y cafés que tienen una gran intensidad construida y vegetal esta es la maqueta del concurso después la situación se ha invertido porque en ese momento este era el parqueamiento en altura y después nos han pedido para pasar los servicios soterrados y la plaza se ha un poco invertido en el otro sentido aquí se ve un poco la continuidad del parque verde urbano que viene del terminal de cruceros y estos dos espacios que les voy a explicar el parqueamiento está bien enterrado tiene un sistema sofisticado de ventilación natural con un patio y con entrada del aire a través de este muro que permite que no tenga máquinas en el interior las únicas son los coches y también tiene ventilación natural y tiene iluminación natural por este espacio esta es la organización del piso que es un solo departamento con entrada y salidas por este lado el pequeño patio y dejamos todo lo que arqueológicamente hemos encontrado que era el muro de la toca con unas escaleras muy bonitas y tiene una estructura con 16 metros que es una... una loja durante las excavaciones arqueológicas aquí se ve la casa Saramago que ha llegado después del terremoto tenía solo estos dos pisos de abajo y después en los años 80 han construido los pisos de abajo que siempre se discusen un poco pero la ciudad de verdad es muy bonita aquí y estas excavaciones arqueológicas han sido extraordinarias hemos encontrado algunas esperadas otras inesperadas las escaleras que después vamos a ver integradas en el parqueamiento esta es la entrada del castillo de San Jorge para mostrar que las variedades de calcáreos son muchas y yo quería utilizar un poco todas las variedades que vienen de muchos sitios diferentes de aprovechamiento de arqueología porque nos han dejado en las excavaciones y en lo que estaba a superficie utilizar para crear esta especie de patchwork un poco así con una grilla y después anárticamente introducir las piedras que hemos encontrado estas eras de la superficie las hemos cerrado para integrarlas en el pavimento se ve porque estos eran cilindros de separación de tránsito y cosas así y otras son pedras arqueológicas pero sin valor museológico y las hemos utilizado todas para introducir dentro del hormigón así más o menos esta imagen es hecha por el ayuntamiento no me gusta tanto pero nos deja imaginar como cuando los árboles van a crecer cual será el ambiente de todo este espacio como se ve la ciudad extraordinaria aquí vemos la obra ya completa y ya utilizada tenemos muchísimos turistas que les gusta muchísimo el césped no tanto a los habitantes de Lisboa donde se vean ya unas terrazas con los restaurantes y los pinos que empiezan a crecer la fundación de Saramago que hemos hecho un acceso de nivel al nivel que estaba practicable en el interior y después estas dos rampas que nos dejan ver la totalidad de la pasada aquí se comprende aquí está sepultado José Saramago a pedido suyo y hemos propuesto pero no está todavía hecho un banco que protege un poco porque la viuda quiere que se pueda las personas aproximar de este olivo pero para crear un poco más de digamos respeto se va a introducir ese banco en la seda este es como un canal con un gráfico muy intenso y por eso está un poco separado y como esto es una rampa tenemos una paz aquí en el interior extraordinaria sin ruido y protegida por este muro hecho con piedras de demolición de alguna de una parte de la arqueología que nos han permitido este es el muro visto de la parte de encima que protege el ruido y permite que el aire entre para hacer la ventilación natural la escalera que hemos visto el interior del parqueamiento sin coche con una enorme sensibilidad ahora vamos para el otro lado de Portugal próximo de la frontera con España en la ciudad donde es nacido Porto Alegre un proyecto que ha empezado en 1993 y se ha acabado más o menos hace 15 años la iglesia de Santo António en un ambiente muy popular y no muy bonito en sentido arquitectónico se ha construido la iglesia en este sitio que fui a ver antes de empezar el proyecto más o menos conocía pero no había mirado con ojos de ver y empecé a pensar que como en muchas partes de este paisaje hay rochas que aparecen a la superficie entonces esto me ha hecho pensar que el proyecto podría ser escavar al nivel de la calle y hasta llegar a la rocha y después la sala de la iglesia está en el medio y la mirada la puede atravesar hasta la rocha la sala es cuadrada y de los dos lados tenemos una área para los más mayores y otra para los niños de asistencia social digamos este es un dibujo inicial con esta idea de traer este nivel hasta la rocha y por detrás del altar está la rocha y agua y estas dos alas que están abajo aquí una interpretación más geometrizada de la rocha el agua la zona del peritério el altar los partidos y la sala cuadrada con acceso a todos estos dos lados estas dos paredes gigas tienen una altura de 2 metros y 40 y es por debato de esta altura que todo digamos se pasa en sentido de vida y aquí se ve el volumen muy cerrado el patio látrio de acceso y después este espacio de la iglesia aquí está la iglesia como describí y las dos aulas de apoyo social y el ácido la sección más o menos como este esquizo que he hecho con este lado es sur y entra la luz por aquí y por aquí y aquí estamos un poco en contraluz pero esta luz natural que entra permite que el altar tenga una iluminación suficiente este proyecto sigue las orientaciones del Vaticano II que después comprendí que eran casi revolucionarias y no eran aceptables para todas las personas de la iglesia esto me gustó mucho porque es como una procesión que ha venido desde la sala donde se realizaban las vistas y las prácticas religiosas con música y cantos y oraciones pero en vez de un santo podría ser Santo António que es lo que está dedicado a la iglesia la iglesia venían con la maqueta y después el obispo ha pedido para poner la maqueta en la posición en que se construiría la iglesia y me preguntaban en ese momento si la rocha no estaba como pero al final hemos encontrado la rocha más o menos como la habíamos imaginado esta imagen es de la consagración de la iglesia aquí se ve este 12 y 40 y por debajo todo se pasa esta es la procesión inaugural también en que traen la imagen de Santo António y este espacio se ha quedado muy popular ha sido inaugurado en el día de Santo António y hacen fiestas y bailes y es el centro de esta comunidad aquí se ve la luz que entra del sur y las piedras también iluminadas pero permitiendo encontrarse con nosotros antes de esto había hecho una intervención en Macau en China cuando estaba sobre administración portuguesa después de un concurso que era la visualización de este conjunto monumental que es bellísimo que es de jesuitas en Asia el proyecto ha sido hecho de la fachada que es extraordinario ha sido hecho por un padre jesuita italiano y ha sido construido por los chinos con una mistura digamos de sistemas y máquinas de madera y esculturas entre piedra y madera esta camada construir construido una cripta que ha sido un poco una experiencia para la iglesia esta es la intervención ya muy vivida porque todos los católicos japoneses sobre todo la visita los chinos también tienen una intensidad de visita extraordinaria no me quería detener mucho en esta intervención pero estas son piedras originales que nos han dado las medidas para construir este palimiento y para dejar ver ruinas y una serie de detalles y después construir por debajo esta cripta que se baja por estas escaleras y se construye contra la rocha un poco como en la iglesia de Porto Alegre que hemos visto estas son los últimos detalles que ha sido la cruz que introduci sobre la agua y estas pequeñas cruces para el percurso de la secundaria de la via sacra este proyecto de un concurso del año 2000 hace ya casi 20 años y curiosamente un poco antes de finalizar el concurso estaba yo no he venido a México pero a América del Sur porque estaba en el durado del premio para América Latina me referían que he sido nombrado muchas veces para ese premio y yo siempre me lembro de Jorge Luis Borges que decía que siempre lo nombraban para el premio pero era una vieja tradición escandinava de nunca le dar el premio bueno esto es la intervención ya en construcción aquí en el borde de la ciudad histórica esta es una vía romana de Poitiers este es el acceso a pie del centro y después tienen como una escarpa un navale con un pequeño río y aquí pasa el TGV y tiene las líneas de camino de ferro y también las estaciones este TGV que es muy grande está con muchos árboles y muros muy bonitos y yo siempre que iba a la obra hacía este percurso hasta este punto y siempre me pareció en el concurso que era público internacional con una preselección y me pareció que debería tener una escala muy pequeña para poder convivir con lo que estaba ya construido pero sin embargo esta extremidad tiene como el edificio del Banco de Francia que era una referencia a no ultrapassar y otros grandes edificios del Odoardo pero lo más importante y más interesante eran los muros de piedra y los árboles que vamos a ver estas son las excavaciones arqueológicas y que han excavado y analizado y han creado más tarde toda esta excavación que permite construir el edificio entre los dos niveles de la calle más abajo y de la calle que conecta con la ciudad antiga pero lo que me pareció más interesante es que este es el dibujo de la arqueología que ha descubierto una plataforma con dos templos galoromanos y con una cierta sobrevolución y el concepto principal del proyecto yo no conocía este ha sido realmente de crear una plataforma los dos templos no están en la extremidad cuando están así los dos volúmenes pero me pareció una coincidencia muy interesante y en este momento queríamos hacer esta construcción digamos vegetal alrededor de estos dos volúmenes este es el fotomontaje que nos han pedido para hacer en el paisaje y después estas imágenes que han sido hechas con el teléfono desde el terreno pero se ve que hay una relación muy directa con lo que habíamos pensado aquí está el barco de Francia y después otros edificios muy grandes en otra imagen y ahora con fotos más profesionales se ve este sistema de árboles y los volúmenes muy sencillos este era el percurso donde se ve esto es directamente la rocha tallada y después muros de piedra y una vegetación muy exuberante y era esta idea de construir sobre ese límite que ha siempre digamos protegido este proyecto cuando lo pintamos de amarillo ha sido un momento de perdura con la comunidad con las personas de la ciudad porque el cielo muchas veces es gris y esto que después ha sido protegido con vidros no transparentes les ha creado así como una referencia a climas más o más solos y se ve ya con los vidros arenados la organización del edificio desde el parqueamiento subterráneo el nivel de entrada se baja para el parqueamiento el nivel de la calle abajo que da acceso a las cargas y descargas y a todo el trabajo artístico y está al mismo nivel del palco escénico del teatro aquí tenemos el patio de los artistas y las salas de ensayo y todas las oficinas o talheres de construcción de escenarios y los espacios para la y después tenemos las dos salas un auditório para música no amplificada y un teatro para 700 personas y este para 1150 con un paillet por donde se entra que es único para los dos espacios y por encima la administración como patio por encima de la parte del público del teatro esto es una imagen durante la construcción una otra ya prácticamente con la obra acabada esto va a crecer por aquí y aquí también va a aparecer unas enredaderas y se ve que hay esta reflexión en los vidrios y también una escala muy pequeña de convivio en relación con lo que existía ya y aquí se mira al palo que está construido del otro lado ensayos para proyecciones de vidrio desde el dormingón hasta la fachada de vidrio entrada se hace por este lado o por este y tiene el cuello principal con una escalera que también sirve para espectáculos aquí tenemos el auditorio y el teatro durante la construcción éramos siempre visitados casi todos los días por unas chicas locales extraordinarias y eso nos ha inspirado a los colores después para aplicar era el año en que Dior había lanzado el amarillo y negro como ven siempre súper elegante esto ha sido hecho por un artista gráfico que trabaja con nosotros y que hace las propuestas de colores y los ha ilustrado así durante la inauguración que han pasado 12 mil personas durante 12 horas de espectáculos en todos los sitios posibles esta es la escalera que les decía las salas de ensayo el patio de los artistas los caballinos que sirve sobretudo para formar nesta sección se ve que el trabajo artístico y las cargas y las cargas están a nivel del palco escénico del teatro que es un teatro digamos normal segundo las reglas francesas que son muy desaguardadas y el patio de la administración y este espacio que para mi es lo más interesante arquitectónicamente que es el auditório para la música clássica de las escaleras que hemos ya visto que es el coito y la relación con la sección de la ciudad de esta calle el teatro la sala de teatro que quería siempre resguardar una posibilidad de intimidad entre no muchos espectadores y el palco durante la construcción la sala con 700 lugares y ahora pasamos para el auditório que tiene el público en un plano horizontal en quase su totalidad y es quase integralmente construido con madera aquí aquí se ve en la sección el estrado de la orquestra los accesos y el público estará en este plano y un sistema de difusión que me ha sido propuesto por un acústico muy bueno Daniel coli de parís aquí se ve un poco la primera maqueta para la sala las puertas están disimuladas y es como si fuera un barco donde la orquestra y el público están en conjunto una maqueta también para ver la forma de las paredes de madera del auditorio el auditorio durante la construcción en Orningor un sistema muy sofisticado como una caja dentro de otra y esta es la caja de madera durante su construcción con dos empresas una portuguesa que hacía las paredes y el techo y una francesa que hacía este estrado y el pavimento para el tubo y las dos empresas muy buenas la francesa ha construido todo esto que vamos a ver sin utilizar piezas metálicas siempre con encajes muy sofisticados que habitualmente trabajan en reconstrucción de castillos de palacio y esta la empresa portuguesa también buenísima este techo está ya suspenso y todo esto está digamos independiente esta es la estructura que vamos a ver para el techo digamos aquí se se aquí su constitución que tiene siempre que variar en muchos sentidos para difundir y no hacer ecos y aquí durante la construcción las paredes y el techo y al final tienen todo esto en madera y el techo con dos reyes tres reyes que tienen una pasarela que se puede desplazar para hacer diversas cosas sobre el techo y para crear escenografías si es necesaria la acústica es muy muy buena la sala está siempre utilizada para hacer grabaciones de discos de todo el mundo la tiene reservada con cierto este creo que es la inauguración uno de los con ciertos de inauguración este era el con de inauguración tiene maestros muy buenos por ejemplo bien este es un concurso de 2017 que llegué segundo me gustaría mucho de haber ganado para la Cité de la Música de Geneve y es al lado de la Plaza de Nación aquí tenemos el Lago de Lemán la línea de Caminos de Ferro donde he hecho otro concurso que he ganado hace muchos años que voy a explicar también y aquí la Plaza de Nación entrada para las Naciones Unidas y el punto donde se insería esta Cité de la Música dentro de un parque verde muy bueno Aquí se ve la área de intervención para este concurso y aquí está ya construído un edificio en el sitio donde había ganado ese concurso pero después cambiaron el programa y han hecho un segundo concurso que ya no he querido participar Este era mi proyecto para esta Cité Maison de La Pé que había ganado el concurso que es un sistema con patios y como si fuera un volumen con vidrio y ahora pasamos al otro concurso que es de la Maison Tarté esta pasada La idea ha sido de hacer una implantación muy concita Aquí tenemos la clase de Nación la entrada de nivel claro y les voy a mostrar como se organizaba este es un poco los espacios de parque como estaba propuesto Bueno esta parte negra es la que tienen los grandes auditórios un enorme auditório con dos mil lugares y dos más pequeños y otras salas y donde organizábamos todo esto a partir de la entrada con sentido de escaleras descendentes que vamos a ver hasta llevar a los diversos niveles de este auditório que es la parte original del proyecto y después esto es la parte negra esta parte blanca con estructuras de madera es la escuela una escuela muy elevada de música que termina con la administración a último nivel y que se organiza a través destes dos corpos compactos y con salas unas más pequeñas y otras más grandes deberíamos identificar con una palabra que era music box y por eso está aquí esta music box y esto era un poco una obra de arte de referencia para el concepto de lo que queríamos hacer que era una translocencia con la estructura del interior aquí tenemos la plaza de nación que tiene esta silla con tres patas donde hay muchas manifestaciones políticas y del otro lado la entrada del público y la presencia de la escuela con las salas que en este espacio eran permeables de la vista y después del interior al exterior sí que son transparentes pero el vidrio es serigrafado y protege un poco ese interior que solo se revelaría en situaciones particulares no les voy a todo de la organización este es el piso de la administración las salas de aula que no pueden ser totalmente ortogonales y toda esta organización las otras salas y vamos bajando y tiene salas particulares como esta que es la black box y que en este caso tenía la posibilidad de tener una vista hasta el lago de Le Mans pero también se podría cerrar después la cafetería un pequeño parqueamiento a partir de una rampa de la entrada de la plaza de Nación continuamos a bajar llegamos al nivel de la entrada y a partir de la entrada se baja al contrario por ejemplo de la ópera de Garnier que se sube hasta llegar a la sala aquí se baja pero se crea un espacio con iluminación delital que vamos a ver y con diferentes niveles de acceso a este grande auditorio bueno y después son los otros niveles que van bajando las salas de talla intermedia hasta llegar al parterre de este grande auditorio aquí en las secciones se compreende este el cuay con estas escaleras debajo es la que sube con ascensores para la escuela las salas intermedias y lo que me interesa más es la sala principal que tiene un cruce de dos conceptos acústicos que es de tener como una caja de zapatos pero muy grande que está aquí en negro y dentro de ella el concepto más próximo del bañar space para las salas de concertos y eso hace que tenemos un volumen enorme y una grande proximidad de las personas a la orquestra y a lo que se desarrolla en el palco aquí también se ve este espacio de entrada la black box y estas imágenes este hall de entrada con el acceso por la escalera a la entrada de luz genital a derecha los ascensores de los dos lados y se empieza a bajar por aquí se puede imaginar que todo este espacio puede estar animado con pequeños espectáculos que son muchas cosas diferentes un poco como se veía en cuadro la imagen de la sala que se va a ver mejor aquí está todo con el mismo color pero esto son almohadas confortables y se bien que para conciertos que duran una hora o una hora y media el conforto puede ser un poco más relativo que para por ejemplo congresos en que las personas pueden estar todo el día a asistir a ponencias y a discusión aquí queremos dar este sentido de grande proximidad de la orquestra y también después de un espacio de expansión del sonido que le da unas condiciones y características sesionales este era el último panel con la entrada y ese espacio intermédio que se ve la estructura de madera y el vidrio transparse último proyecto que es un poco ahora antigo que es un puente pedonal en Covillá pero si no lo voy a mostrar después me digo esta es la montaña más alta de Portugal 2.000 metros de altura no es mucho y esta ciudad se encontra a media altura aquí está un vale enorme muy bonito y esta montaña es ruchosa es granífica y muy bonito y el concepto estamos aquí es el centro histórico y se puede imaginar aquí un barrio periférico la montaña que se llama Serra da Estrela y este pequeño río que llega a un vale enorme que se llama Cova da Beira donde se dice que ha nacido Portugal porque es una área muy fértil y muy particular y yo quería crear la conexión entre estos dos lados aquí tenía 73 metros de altura y el comprimento del puente son 218 metros quería hacer como una enmarcación como un arco recto que celebra esta relación entre la montaña y el vale y al mismo tiempo que permite desconectar los dos lados que era lo que me pedía pero esta marcación como de un arco triunfal reto me interesaba aquí se ve un poco la implantación de este lado al centro histórico y al barrio periférico la primera vez que mostré esta obra ya en Italia mis amigos me contestaban porque decían que después de una vida inteira hacer cosas tan sencillas y tan retas y ortogonales y rectangulares que les parecía raro que empezase con curvas introducir porque me gusta mucho esta imagen de un bailado de pinabal como una tentativa de justificación aquí tenemos como una letra grega pi que después conecta con los puntos más accesibles de los dos lados que es la plataforma de la piscina municipal y al lado del centro histórico no quería igual estas dos columnas y las hice para que sean envolvidas por una pianta herdedera que las va hacer retornar a la naturaleza extraordinaria de este bau que es granítico y todo plantado y esto hace con más fuerza transparecer esta letra pio este arco que celebra estas dos grandes entidades tiene 1,70 1,70 4 metros de largura y 50 y tal metros estas dos comunas y aquí los 73 que les retornan 2 3 2 2 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 12 9 9 9 10 10 9 10 10 11 11 12 12 14 15 15 16 15 15 16 16 que tenían tecidos de lana y que tendrían que, para tratarla, utilizar lanas inclinadas en una especie de pareja. Este lado, por extraño que parezca, esconde el centro histórico que está por detrás. Aquí se ve, vemos, el paisaje con la montaña y el bala. Estas son las columnas que quiero que desaparezcan con las plantas para que esto quede más enigmático y más sencillo. Durante la construcción, pensé que sería interesante pintar de blanco este plano, que tiene 228 metros y aquí 53 metros y con 1,70 metros con el espessor de la pintura, de la tinta. Y después, él introduzó este espacio en negro. Aquí se percibe un poco la naturaleza de este bala, con las ruinas y con muchas construcciones, y al fondo, la misma piedra que es la montaña grenadina. Yo he pensado en estas dos colores porque no me gustaba este efecto de fluctuación de la cera. pero después me habitué y ahora me parece más humano. Pero me parece interesante. Gracias. 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 Este es la sala del estudio. Muchas gracias. Muchas gracias Magnífica presentación Sobre todo Esta última pasarela Es verdaderamente Espectacular Tenemos Yo en nuestra facultad Poquísimo tiempo de haber implementado nuestro nuevo Fue de estudios Que permite tener una visión sistémica Y multidisciplinaria de la arquitectura Es decir, olvidarnos de esta Visión del Arquitecto único Unidimensional Creo que tu obra y las imágenes que hoy nosotros has presentado Nos habla de una experiencia Multidisciplinaria Lo mismo trabaja con fiches arqueológicos Con el paisaje Que contiene la antigüedad Con materiales de alta Que nos lo tiene el presidente Me gustaría Al respecto Le dije a nuestros estudiantes Que nos hayan llegado unas preguntas Para poder iniciar el diálogo Tenemos por fortuna En la facultad Esta tarde Una Un congreso Internacional También de bioquimática Así que hay una intervención En la facultad de los internacionales Pero tenemos tiempo para Un par de preguntas Es preguntar Para poder Interactuar con En México En México se nos ha olvidado Comentar la cultura del concurso Debemos comentarla Y para ti ¿Qué han significado los concursos? Para mí los concursos son mal necesarios Quase todo el trabajo que he hecho Ha sido resultado de concursos públicos Que he ganado por fortuna Pero Me gustaría mucho No tener esa presión De los concursos Que nos obligan A establecer Digamos Padrones De una grande universalidad De aceptación general Porque los jurados Son En principio Personas Calificadas Y con Buena Bontad Pero Quieren responder A los electos Y al público Y para eso Tienen que encontrar Proyectos Que comuniquen Muy directamente Eso introduce Un peligro De banalidad A mí me gustaría más De no tener que hacer concursos Pero Los he hecho muchos Y voy a continuar A hacer E incluso Me gusta Me gusta hacer concursos Me gusta más Que ser jurado He sido jurado Muchísimas veces Eso también Me ayuda A imaginar Cómo van a ver Mis proyectos Los jurados Que van a escoger Pero es como Alvarado Decía que era Una forma De Esporte Un poco Eso Bueno En la presentación Muchas de las obras Tienen un proceso Bastante extenso Entonces a mí me interesa Cómo la temporalidad De afecta Dentro del proceso De diseño La conceptualización Y en la parte Constructiva Porque A mí me parece interesante Este desarrollo Pausado Con el tiempo A mí me gusta mucho Este tiempo Tan longo Porque No resulta De que nosotros Estamos calmamente A pensar Resulta Que tenemos Sempre Periodos Muy cortos Para trabajar Y después Quedan a pensar Si tienen dinero Si no van a conseguir Si pueden avanzar Si estamos en crisis Y cosas así Y en media Los proyectos Como he visto Desde el concurso Hasta la final Se pasan Dez Hasta Vinte años No he mostrado Algunos que tengo Con veinte años Y yo ahora Tengo Sessenta y seis años Y ya empecé a decir A mis potenciales Clientes Que a partir De los noventa Ya no quiero Proyectos nuevos Porque no sé Si con ciento y diez Por ejemplo Tengo paciencia Para ir a las obras Para tener Las personas A ser que Puedo Provinciar Pero Este tiempo No es tan útil Como parece Yo En verdad Intento De aprovecharlo Para mejorar Algunas cosas Pero Incluso Eso Es casi Prohibido Hoy día Álvaro Cise Diz que Podemos ir presos Si hacemos Alteraciones Durante las construcciones Porque está Todo tan organizado Del punto de vista Corporativo Que tienes que Cumprir Esses plazos Esses costes Esses programas Esses detalles Que si quieres cambiar Tienes que negociar Con mucha dificuldade Por eso Es más Un periodo Más estéril Que lo que parezca Y a mi me gusta Mucho Ese Prolongamento Tan grande De los plazos En ese sentido La primera lectura Del espacio Tiene mucha potencia En el desarrollo De los proyectos Creo que si Y siempre Si llegamos A conseguir Un concepto Muy fuerte Muy claro Eso va a ayudar Todo el proceso Si a veces No lo conseguimos Es un sufrimiento Para intentar De mejorar Que es la peor cosa Que puede ocurrir Y también Yo cito Muchas veces Alvaro Siza Que me gusta mucho Su trabajo Y su persona Pero él decía Que el proyecto Se desarrolla Como una parábola Empieza Con una idea Sencilla Y después Se empieza A tornar Más complejo Con la introducción De las ingenierías Y las cuestiones Tecnológicas Económicas Y tal Pero después Se tiene que hacer Otra vez Caer en la simplicidad Inicial Y después Comentaba él Con un sentido De humor Extraordinario Que el problema En muchos Destes percursos Es que se construye En el medio Cuando no se ha Atingido Esta simplificación Que es Tan interesante Y tan necesaria Ok Muchas gracias Bueno Acá nos pregunta ¿Cómo funciona Tu proceso creativo Y de dónde parte? ¿Quién ha preguntado? ¿Quién preguntó? Allá Ok Mi proceso creativo Nunca he tenido Neste sentido Que explicaba De la ilustración De Sisa Que dice Que es como una parábola Se inicia Se inicia con una idea Que parece fuerte Esperemos que Que aparezca Y después Se desarrolla Todo un proceso Hasta volver A la simplificación Máxima De la clareza De comunicación De resolución De todos los datos Del programa Del sitio De la tecnología Pero Les expliqué El proyecto De concurso De la terminal De cruceros En el sentido Mirando Como deja la ciudad Intentando De hacer Una arquitectura Para la ciudad Más que para Los viajeros De cruceros Que llegan ahí A ese sitio Ya con los ojos Totalmente llenos De la belleza De la ciudad De Lisboa A mí me interesa Ver del punto De vista De la ciudad Y me interesa Mucho Pensar Que todos Los sitios Del mundo Son extraordinarios De una manera O otra Y lo que Es nuestro trabajo Es de Evidenciar E intensificar Ese carácter Ya talmente Extraordinario De cada sitio Que podemos Encontrar Entonces Ese es El punto De partida Es interpretar Lo que Ya existe La relación Con las personas Y con el construido Con el territorio Con el programa Y empezar A pensar En sistemas Construtivos Posibles Que puedan Materializar Las ideas Que vamos teniendo Y es Este percurso Que es Sempre Más o menos Universal Ok Muy bien Bueno ¿Alguna otra pregunta? John A mí me gusta Mucho Reposar Bueno Sabes ¿Cómo Va dándose Este proceso De sensibilización Hacia los lugares Que no son Su ciudad? ¿Cómo Va abriéndose Cómo abriendo La mirada Los sentidos En esta diferencia ¿No? Hacia su ciudad Y hacia Nuestro Debería Que esta especie De proceso De análisis Que les expliqué Al inicio Sobre Lisboa Lo intento De hacer En cada sitio Y esto es Como si hiciera Una radiografía Imaginar La medicina Antes y después De la radiografía Que nos permite Ver al interior Y esto Permite Algunas cosas Y a partir de aquí Se continúa A trabajar Se llega A Ciudad de México Que es Enorme Tiene tantas Situaciones Tan variadas Y tan Interesantes Pero tenemos Que partir De la organización Geográfica Digamos De las personas De lo que está Construido Hasta llegar Al punto Que nos piden Que tratemos Terapeúticamente Y Comprender El programa Y cruzarlo Con las posibilidades Locales Hace muchos años Kenneth Frampton Que ha organizado Este encuentro Donde he venido La primera vez Aquí Ha inventado Una teoría Que llamaba Regionalismo Crítico Que después Álvaro Siza Ha explicado Más o menos así Uno Un arquitecto Llega aquí Y ve Que los materiales Más interesantes Más sensibles Que han dado Los mejores resultados Están disponibles Que pueden utilizar O no Y adapta Con un sentido Pragmático Extraordinario Que tiene que ser Las posibilidades Que están aquí Existentes Ya en Ciudad De México A lo que se quiere Construir Como futuro Y como deseo Colectivo De transformación Ese es más o menos Ese es más o menos Ese es más o menos Yo Mostraste En uno de los proyectos La plaza Dedicada A José Saramago Es decir Esto es Un gran portugués Diseñando un espacio Para otro gran portugués José Saramago Decía que El ser humano Es un ser Que está en constante Construcción Pero al mismo tiempo Y paralelamente Está en una constante Destrucción Los proyectos Que hoy nos has Demostrado Nos permite Ver Como a través De la arquitectura Los espacios Se pueden Reconstruir Construir Y reconstruir Muchas gracias Por su presencia Esta tarde Lo va a pedir a nuestro Marcos Basari Nos haga el favor De entregarle Un reconocimiento A este gran portugués Muchas gracias Por la invitación Y por Sus palabras En realidad Ya estaba Por el movimiento Para acalicerte Ella compartió Con todos Los estudiantes Este experimento Particularmente Creo que Para Para los estudiantes De tu formación Tu presentación Es una presentación Muy objetiva Nos has presentado Desde cómo entender El territorio Para ti Y cómo poder Establecer este diálogo Entre el proyecto En los sitios Entre el proyecto En la firma Pero sobre todo Que ha visto un proceso Habitualmente Cuando vemos Las horas terminadas Dicimos Pues por eso es ¿No? Porque tú nos estás Contrando el proceso Y creo que Ha sido muy rico Quizás Porque Y esto Para nosotros Para todos Creo que ha sido Una muy Gran experiencia En poder ver El proceso Y luego El presentador El proceso Y sobre todo Creo que por allá Hicieron la pregunta En México Hay muchísimos Conflictos Pero es más Hasta creo que Nos hemos evaluado Con los concursos Los concursos Existen en México Pero creo que Tú lo dijiste Claramente El concurso También Modifica El proceso ¿No? Modifica el proceso Pero en teoría Lo hace Más Aparente Más claro Pero también Empieza a generar Estas Una cierta La organización Y algo que Dijo yo Que también Es muy importante Es cuando A uno Lo invitan A ser curado Es también Complicado Es una responsabilidad Es que eso Los estudiantes Luego piensan Que ser curado Es nada más Pasar por ahí Y decir Ah No es me gusta Sino que Hay mucho Desperado Y creo que También es importante Con los partidos Yo tengo que agradecer Nome de la facultad Y entregar Por haber estado Con nosotros Aquí Y por haber compartido Con nosotros Muchas gracias Este es un libro Universitario En los últimos 60 años Y tiene que ver Muchas gracias Lo que nos ha explicado Que es Que ha pasado Con el tiempo O sea No es la obra Persega En este caso Es la Universidad Y no es el hecho De cómo Finalmente Y a través del tiempo Cómo los que Dirigen La universidad Tenemos Percibimiento Y este es Por el país Es como En realidad Nosotros Construimos La grabación En torno a este Con el mensaje Fantástico Por Muchas gracias Muchas gracias Aquí son Estos conmigrantes Quienes Entregar La presencia Ellos Estaban Entregar Porque es el editor Y uno de los autores Que es de esta publicación Pero dice Es una colección Conmemorativa Sobre los Dígidos Originales Del campo De 1954 Son 19 textos Escritos Solo por jóvenes Estudiantes El experimento Muy bien Muy bien Muchas gracias Gracias. Gracias.